¿Qué tal? Bienvenido a una nueva edición de este, mi video diario. Mi nombre, Christopher, Christopher Navarro para ti. Si lo estás viendo, es probablemente porque tengas mucho tiempo, no tengas el suficiente, o me pusiste en primer lugar de tu lista de prioridades, lo cual es muy raro. De cualquier manera, se te agradece que estés aquí. Este espacio fue creado, bueno, por mí, así que algún comentario o quejas, sugerencias, la puedes mandar. Aquí. Ya si se considera, si se escucha, si se da una respuesta, puede o no estar ahí, ¿vale? Bueno, ¿de qué hablamos aquí? Ah, rayos. De aquí hablamos básicamente de lo que yo quiero, de mi vida, de mis eventos. Ay, no pasa mucho otra vez en mi vida. De cualquier manera, siempre encuentro alguna manera de llenar este espacio y en esta ocasión no hacer la excepción. Primero que nada, tengo que disculparme por aquellas personas que llegaban a ver mi video y se acostumbraron a ellos. Sí, ya sé que se volvieron muy poco recurrentes. Muy poco. ¿Hace cuánto que no los hago? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que hice o no? ¿En junio? ¿Diciembre? ¿Enero? Ay, no recuerdo. Creo que antes de vacaciones. No, muchísimo antes. Con decirles, básicamente esto ha pasado desde la última vez que hice mi video. Bueno, me mudé de no mudarme otra vez. Así está. Dos. Me mudé de no mudarme. Shh, es un secreto. Tres. Estoy estudiando inglés. Bueno, no inglés tal cual. Estoy estudiando para ser maestro de inglés. Estoy buscando conseguir un empleo para seguir retroalimentando este espacio. Porque si no hay dinero, no hay internet. Y si no hay internet, pues tampoco hay camarita. Y si no hay camarita, pues no hay video, no hay videíto. Además, tampoco si no hay dinero, pues no hay luz. Y si no hay luz, pues no hay iluminación, ¿verdad? ¡Oh! ¿Qué más ha pasado desde entonces? Ya regresé a la escuela. Fue mi segunda... No. Eh, no lo sé. Creo que esta es mi segunda semana en... Rayos. Sí, esta es la segunda semana en el Instituto Andrés Oler. Y... Me está yendo bien. Mucha gente nueva. Finalmente, el grupo... La generación de la tarde tiene... Grupo de tercero. Están tan orgullosos de nosotros. Tenemos un excelente maestro de actuación. Comedia musical. Hemos tenido... Una clase de... ¿Cuatro? Mmm... Es buen récord. Historia. Que nos toca... Jorge Pondal. Es argentino. Ya sé que me... Ya sé que me acento es horrible, pero... Ni siquiera me acerco. Es simplemente gracioso intentarlo. Tenía que intentarlo, che. Basta. Y... Tenemos clase de cine y televisión. O clase de cine y televisión. De televisión hemos tenido una sola clase. Creo que tenemos que recuperarla mañana. O no... Tengo que checar la agenda. De cualquier forma. No hay clase de cine es de lo que quiero hablar ahora. Es la clase más diferente que hemos tenido hasta ahora porque... No es de cine, tal cual. Es clase de apreciación de cine. ¿Qué hacemos? Ver películas. Nos dejan ver películas. Vemos películas en clase. Hablamos de ellas. Reportes. Bah. Y... Bueno... Sí, me gusta mucho el cine. Sí, me encantan las películas. El punto. Es que... Nos dejaron una... Asignación. Tarea. Ya sé. Tarea, tarea. Teníamos que ver una película. Dos, de hecho. El origen. De... Donde actúa... Y... El padrino de... Es igual. Este es mi punto exactamente. El maestro espera que nosotros veamos las películas, las apreciemos, tengamos el mismo gusto que él tiene. Porque tiene un gusto muy refinado por películas. Bueno, eso quiere creer. Yo le creo. Cada quien tiene un gusto diferente. Muy diferente. Hay quien no tiene gusto. Hay quien tiene poco. Hay quien tiene mucho. Él tiene gusto. Tiene... Tiene gusto. Y me quedo bien. Es muy buen hombre. De hecho, si no fuera porque es rubio de ojos azules y alto y fuertísimo, diría que es padre de... De uno de mis compañeros. David. David, cariño. No debo decir nombres aquí. Hola, David. Sí, podría ser su padre. Porque... Eh... Le gustan los cómics y... Eh... Infancia problemática... Dijo algo sobre... No, no nos damos en eso. Me sigo saliendo del tema. Estamos... Ah, es para el otro lado. Maquillista. El padrino. Con... ¿Por qué no puedo recordarlo? Cuando algo te interesa, cuando algo realmente llega, te llega hasta el alma. No te cuesta tanto trabajo identificar lo que está pasando a tu alrededor. Espera. Tratemos de nuevo. Cuando algo te gusta, cuando algo te interesa, al menos puedes recordar su nombre, qué eventualidades importantes, cosas de ese estilo. La película, sí, la vi. La vi a la mitad. Me quedé dormido. Pero he de reconocer que esa película es muy, muy, muy buena en cuanto a que el trabajo actoral es muy avanzado para la época. No sé cómo explicarlo, de hecho, me costó trabajo explicarlo en clase, pienso que para esta película hicieron un trabajo actoral muy teatral. Tal vez venga con el hecho de ser italianos, bueno, tener orígenes italianos. También los mexicanos son todos exagerados. Pero para mi gusto y para mi parecer, y no me importa quién se me aviente encima diciendo... Todos los actores secundarios son los que realmente llevan la acción de la película, son los que las salas, son los que evitan que la actuación de este hombre sobrepase los esquemas. Él empieza muy bien, tiene su personaje muy, muy concentrado en esta primera escena, en la oficina. ¿Viste a mí? ¿Qué hice? ¿Puedes desrespejarme? ¿No me estás llamando The Godfather? Él conoció a su personaje, él sabía lo que iba a hacer y eventualmente la película fue progresando, fue haciéndose más consciente de él, y como yo lo llamo, se fue asentando. Lo cual lo hizo que mejorara muchísimo. No me odien, no me gustó tanto, es muy entretenida, sí. Ya sé que él no es el personaje principal, pero es darle mucho énfasis a un personaje como para que sea solamente un personaje más. Creo que ya me sobrepase. ¿Y si olviden todo lo que dije? No, no es cierto, no lo olviden. Mal, 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 mal. Ni el tiempo. Me lo había olvidado. Bueno, estos videos se supone que no deben de durar más de 10 minutos y, como podrán ver, estoy haciendo un trabajo por editarlos y eso hará que no sean tan frecuentes, pero de un poco más calidad. Ya después veré cómo se le hace para ponerle, por ejemplo, un pequeño video aquí del padrino. Pero hasta entonces solamente me van a ver a mí, con mi carita, hablando frente a ustedes. Y noticias, unas cuantas, pronto, bueno, ayer fue Camelot, pronto será el próximo dentro de un mes exactamente, así que no pueden faltar, porque vamos a tener una pequeña presentación de... De... Nunca puedo recordar el nombre de las cosas. Creo que ya es un problema. Es una obra extra bonita, una pequeña intermedia, les va a gustar. Pero esperen para... No, octubre. Para octubre. La compañía en la que estoy... Ah, ya tengo compañía nueva, se llama... Escena Mágica. Eh, muy bueno, ¿verdad? Bueno, mi compañía Escena Mágica. No es mía, es de todos, ya sé. Pero, bueno... La compañía Escena Mágica está preparando un evento de día de... Muertos, de muertos. No día de brujas, no de Halloween, de día de muertos. Un espectáculo de terror. Esperamos que sea a su agrado, es el primero que vamos a hacer. Y si nos van a apoyar sería excelente. Ya más adelante les diré dónde está... Porque siempre se me olvida. Siempre les digo, es en el Centro Cultural Jorge Sabines. Pero ni siquiera se acerca el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Qué onda conmigo y los nombres? Bueno, ya me excedí demasiado. Por el día de hoy yo creo que es suficiente. Se despide de ustedes un amigo. Christopher Navarro. Hasta la próxima. Que pasen una excelente semana y... Necesito hacer una... Una oración. ¿Cómo dicen? Una catchy phrase para el espectáculo. O fidecen. No. Muy programa de corte. No. Christopher Navarro se despide de ustedes. Espero haya pasado un buen rato. Ya saben, denle I like aquí abajo. No sé si es I like. No creo que es en Facebook. Bueno, me dan Facebook y me den I like. Y aquí abajo me dan... ¿Ok? Y si no les gustó... También. Hasta luego. Mucho gusto. Saludos a los de nuevo. Se despide de ustedes un amigo. Christopher Navarro. Goodbye. 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 Bye-bye. Do-do-do-do-do-do-do.